El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas coordina los trabajos de restauración del Templo de la Inmaculada Concepción, pues además del daño estructural se tiene que hacer trabajos especiales debido a que fue el primer sitio donde se hacían los entierros. Pero ante la molestia que esto generaba por los olores que provenían de los suelos del recinto, se realizó la construcción del Panteón de Dolores, el primero en este municipio, de los primeros a nivel nacional durante el siglo XIX. Realmente en Jerez estamos apenas en trabajos preliminares, es una obra muy importante porque es un templo emblemático para nuestro estado, es un templo que ha tenido problemas estructurales en los últimos años y que nos obligó prácticamente a cerrarlo por seguridad de la gente. Afortunadamente ya estamos por iniciar esos trabajos, pero estamos en etapa de preliminares porque efectivamente es un tema muy complejo. El Templo de Jerez, el Templo de Inmaculada Concepción, es históricamente conocido porque a raíz de los entierros que había en el subsuelo de la parroquia, es que empieza a planearse la construcción del Panteón de Dolores en Jerez. O sea, la gente empieza a mostrar inconformidad por los olores que surgen del piso de madera del templo y exigen a las autoridades que construyan un panteón. Entonces se construye el Panteón de Jerez, el Panteón de Dolores, hacia el siglo XIX, fue uno de los primeros panteones a nivel nacional y precisamente surge a raíz de los entierros que hay en el subsuelo de la parroquia. Aunque no se han encontrado los cuerpos, es un hecho que se tienen los vestigios de los entierros, por lo que en próximos meses un grupo de expertos iniciarán los trabajos de excavación en esta iglesia. Por eso sabemos que hay entierros, no los hemos encontrado, realmente apenas estamos haciendo los sondeos, retiramos una sección del piso de madera para revisar las condiciones en las que está el desplante de las columnas, para revisar las condiciones que tienen los apoyos del piso y precisamente para sondear si existen estos cuerpos, pues en qué lugares será más conveniente hacer los pozos a cielo abierto para los estudios de mecánica de suelos que vamos a requerir para ello. Estamos muy en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con un grupo de antropólogos físicos que serán quienes nos ayudarán a llevar a cabo la excavación de sondeo, en conjunto con un grupo de arqueólogos tanto del gobierno del estado como de INAH, quienes dirigirán la maniobra. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.